El gringo, bueno, pero por favor, a ese pobre diablo, que se vaya a otro canal. Y ya saben, mañana, la revista Magali TV, que viene en su primera plana con una foto, Ampay, al novio de Annalí Cabrera, que se vacila con otra. Además, en esta edición regalamos gratis una invitación al castillo de Blancanieves, de la Tenicienta. Así que, niñas, que sus madres les compren la revista Magali TV, que viene gratis, con el álbum de las princesas. Y hoy ha sido una tarde triste para el mundo de la salsa peruana. El famoso timbalero, el llamado rey del timbal peruano, Aníbal López, conocido con su orquesta La Única, falleció esta tarde. El conocido timbalero, que además acompañó siempre a grandes figuras de la música, como Celia Cruz, que era el engreído de Celia Cruz, siempre tocó con ella, ella lo mandó llamar a muchos de sus conciertos que ella hizo en el extranjero. Asimismo, cuando ella vino a actuar a Lima, siempre, siempre se presentó con Aníbal López. Además, acompañó a Cheo Feliciano, Ismael Rivera, entre otros, a los cincuenta y cinco años de edad. Murió hoy a las cuatro y treinta de la tarde por unas hemorragias por varices intestinales, estomacales. Desde acá, el más sentido pésame a sus familiares y a los salseros. Hace diecisiete años, un día como hoy, también falleció Héctor Lavó. Y vamos con... Ahorita viene la llamada de Jefferson Farfán. Pero antes, Malú de la Vega, ¿saben quién es Malú de la Vega? La que está ahora con el ex de Marisol, ¿verdad, no? ¿Es el que está con el ex de Marisol, Malú de la Vega? ¿Sí, no? Sí. O sea, Marisol, la que canta La Escobita, su esposo, La Escobita, tiene una nueva novia y se llama Malú de la Vega, que también ha querido hacer carrera en el mundo del espectáculo, pero ahora dice que está inaugurando un nuevo negocio. Linda y coqueta la marinera, ¿no? Sí, hija, pero ya viste, ¿quién está por allí? Carlos Álvarez. Sí, y la gente ya le pidió lo que todos esperamos. ¡Robert, Robert, Robert! Y bueno, caballero nomás, Carlitos, aunque hayas venido a divertirte, el público manda. Malú de la Vega abre su segundo negocio, un minimárquete y un grifo. ¡Qué bueno que piense en su futuro! Además, tiene el apoyo de César Aguilar, ex de la faraona. Con Malú, por el momento, tenemos una relación, somos pareja ahí. ¿Hay nada más? ¿Es algo formal o algo informal? No, es formal. ¿Y tienes planes de matrimonio? ¿Se te ha pasado por la cabeza? Recién nos estamos conociendo, ¿no? Tenemos cuatro meses recién de relación, tres, cuatro meses, ¿no? Entonces, todavía creo que es un poco prematuro hablar de eso, ¿no? De repente, más adelante, como se ven las cosas, ¿no? O sea, aquí no hablamos de infidelidad, porque yo con ella estoy separado hace dos años. Yo con Malú tengo cuatro meses, ¿no? Ya, olvídate de eso, que Marisol también está feliz con su nuevo galán. Joven y full chamba. Ya lo sabía. Yo ya lo sabía. Entonces, como yo ya lo sabía, entonces no me incomoda. A normal, como, digo, suerte, y tiene derecho a ser su día, ser su día, ¿no? No hay dos islas para nada. No, tranquilo. ¡Qué bueno! Cada uno ya encontró a su canalla. Digo a su media naranja. Como tiene que ser. Santiago Acaciete en la cómica de San Borja. ¿Qué pasó? Bueno, oiga, ¿qué no ha pasado, Santiago? Bueno, oiga. Nada, no ha pasado nada. ¿Cómo? Estás con la policía. ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado nada? No, pues, al menos que nos explique por qué está en la comisaría, ¿no? Y ahí sale con la misma chica. Pero no dicen, mi tío, suben a un taxi y se van. En fin, si no quieren hablar, que no hablen, pues. Y Daisy Ontaneda sigue mostrando las interioridades que a nadie le importa. Y además sigue hablando, de cierta manera, de Shirley Chérez, a quien ella en una oportunidad ya llamó regalona. Y parece ser el único discursito que se sabe cuando tiene que presentarse ante un evento público y ante personas que lo único que sabe decir es salud, salud por las regalonas y por esto y por aquello y que no sé cuánto y no sé qué. Bueno, se olvidó, parece que había estudiado cinco años para ser periodista y todo para volver a lucir el calzón. Sí, sí, usted, nosotros y todo el Perú está viendo estas imágenes. Daisy Ontaneda, otra vez con la misma folclórica, lista para subir al escenario. Santa Pirinola, ¿por qué insiste en regresar a sus días de bataclanería? Ya no tiene edad. ¿Será que el pizero no puede darle alguna chambita de secretaria en sus locales? Imposible saberlo, pero ya mismo esta rubia quiere decir algo a los presentes. ¿Por qué quiere ir el lío con este moño? Porque hay un regalón, el puesto de moda, mejor dicho, el regalar. Ay, Daisy, mamita, ya para con eso de las regalonas. Ya es noticia vieja lo que la Cherres le dijo a tu ex. ¿No se te ocurre algo más interesante para gritarlo a los cuatro vientos? Yo quiero regalarme esta noche a usted el público maravilloso. Son sus regalos. Háganle el mío que quieran. Pucha, qué poco creativa esta mujer. ¿Será que le falta un traguito? ¿Otra vez mensajitos al pizero? Mejor que diga algo sobre la vez que mostró la trusa rojo pasión. No te entiendes con la vez, porque se le dio un calzóncito. ¿Qué de mal no hay? ¿Quién no mostró el calzón alguna vez? Pero esta vez, yo dije, ¿para qué tanto escándalo con el calzón? Esta vez me lo he sacado. ¡Acá fue el calzón! ¡Eres un reculpable! Este es el calzón sospechoso. Y me ha traído más problemas que todo. Me sentí sospechoso. Me vio la reculpa, 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 me vio la reculpa. ¿Lo voy a botar con algún soltero? ¡No, no, no, no! ¿Va a tirar su calzón? ¡Ay, qué escenita! No sabemos quién le ha hecho creer que es graciosa. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Daisy! Tanta pose de señora, de periodista, tanto criticar a otras y mírenla. Soy original, soy auténtica de un pueblo llamado Tampo Grande Piura. Y por lo tanto soy una cabra, Tampo Grande Piura. Píjala, bailarín, si voy a recordar mis tiempos de... Desde tu, ya pues, piche o le guste a quien no le guste. ¡Una vuelticita, Daisy! ¡Tampo, tira para el monte, Tampo Grande Piura! ¡Porque soy de pueblo! ¡Eso! ¡Chao, chicos, diviértase, que Dios me lo bendiga! Muy cierto, mamita, la cabra siempre tira para el monte. Y la que nace Bataclana, pues regresa lo mismo. Así que ahí la tienen, luciendo el calzón negro. O encajes adelante y con hilo dental asesinándola en la retaguardia. La imitadora número uno de Tula Rodríguez. ¡Eso! ¡Y qué va a decir ahora! Nada más me haría feliz que Mauricio haga pareja con Chirle. Lo que pasa es que ambos son del mismo peso. Son papujitos y harían bonita pareja. Tienen que comprar una cuatrizáis. ¿Una cuatrizáis? Pobre Hontaneda, solo habla piedras. ¿Dónde queda la isla? ¡Toma una cuatrizá! ¡Van a provocar una bárbara!